Mira esto si tienes un crush. Todas en algún momento se han sentido derretidas por ese crush que, aceptémoslo, no les hace caso para nada. Ahora bien, lo que muchas veces desconocen es la razón de su indiferencia. ¿Será que no le gustan? ¿Será que le gustan pero no se atreve a tomar la iniciativa porque no le mandan las señales correctas? Ya sabemos que todo en el terreno del amor es complejo, pero con un poquito de estrategia podemos lograr muy buenos resultados, o al menos, no quedarnos con la sensación de haber hecho las cosas a medias o de ni siquiera haberlas intentado. Por eso, en este video te revelaremos 12 pasos que debes seguir para que logres captar la atención de tu crush. Y si el universo conspira a tu favor, hasta consigas que también se enamore de ti. Recuerda que un rechazo no es el fin del mundo y que hay muchos más peces en el mar esperando ser atrapados por tus encantos. Si crees que ese crush no te está captando las señales, sigue estos pasos para que a la vuelta de unos días lo tengas con su interés puesto en ti. Y si definitivamente no es recíproco, pues al menos habrás practicado unos sabios consejos que te ayudarán en tu próximo plan de conquista. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Paso número 1 Analiza si realmente vale la pena el esfuerzo. Para empezar, cuando tienes un crush, lo primero que debes hacer es identificar si es viable que florezca algún vínculo afectivo duradero entre ustedes. Por ejemplo, si son compañeros de trabajo o peor aún, si es tu jefe, deberías evaluar si realmente es razonable lanzarte a la conquista de ese hombre sin que a la larga te arrepientas, ya sea porque revelaste tus sentimientos a alguien con quien convives diariamente y que no te corresponde, y eso es muy incómodo, o porque darle pie a una relación con él te puede poner en una situación comprometedora de cualquier tipo. La verdad es que muchos crush están bien siendo solo eso, sin que pasen a más, especialmente cuando alguno de los dos ya tiene una relación sentimental o cuando hay jerarquías profesionales que es importante respetar. Si te encuentras en una situación como esta o parecida, piénsalo dos veces antes de avanzar en un plan de conquista, porque el resultado puede ser un verdadero desastre y por demás peligroso. Paso número 2 Hazte amiga de tu crush. Una vez que has evaluado la situación y llegaste a la conclusión de que sí podrías conquistar a ese chico sin daños colaterales para tu reputación o para otras personas, y si consideras que tienes luz verde para continuar en tu plan de conquista, tienes que hacerte su amiga. Ojo, hacerte su amiga, más no entrar en la temible friend zone o zona del amigo, son dos cosas muy distintas y no te servirá de nada lo segundo. ¿Para qué tienes que hacerte su amiga? Para acercarte a él sin revelar tu interés romántico y poder averiguar qué le gusta, qué no, qué le apasiona, en qué invierte su tiempo y, por supuesto, si tiene el corazón ocupado. Créenos, te será más fácil invitarlo a salir si ya has establecido una conexión previa, a que si aún es un completo extraño. ¡Ja! Eso sí, procura que la amistad avance y que comiencen a pasar más tiempo juntos o a tener conversaciones cada vez más profundas y significativas. Paso número 3. Haz cosas que llamen su atención. Una vez que te hayas hecho su amiga, es momento de que te actives para enviarle señales muy claras de quién es un excelente partido para él. Puedes empezar entablando conversaciones interesantes, sea de manera personal o virtual, aunque lo más recomendable es que sea cara a cara, porque las conversaciones virtuales pueden rayar en una impersonalidad que no te beneficiará en nada. Sin embargo, bajo cualquier circunstancia, el medio que uses para que note que existes y de una forma especial será válido para tus objetivos. La idea es que él empiece a verte con otros ojos, como una chica especial y digna de entablar una relación de más que amigos. Si él no se anima a invitarte en un plazo razonable, pero sientes que hay química, atrévete y hazlo tú, porque no puedes dar cabida a que te manden a la Princeton. Paso número 4. Aplaca los nervios. Sabemos que puede ser muy estresante tener que ser la que tome la iniciativa para conquistar a tu crush, así que respira, respira profundo. Tienes que aprender a tener esos nervios de acero si quieres lograr el éxito en cualquier plan de conquista, con este o con otro crush, porque puede que de inicio no le gustes tanto como él a ti, y entonces tengas que seguir adelante y esperar que otra persona te acelere el corazón. Si quieres que esa persona que te mueve el piso se fije en ti, tienes que actuar natural, porque aun cuando los nervios son humanos, pueden ser vistos por muchos como un reflejo de inseguridad, y no querrás que el chico que te gusta crea que eres insegura. Nada de eso. Ante todo, proyecta confianza en ti misma y demuestra que eres una chica que sabe lo que quiere y que va por ello. Los ejercicios de respiración son muy buenos para calmar los nervios, y la ansiedad que se puede generar en ti al estar cerca de él, y más aún, si le vas a pedir que salga contigo aunque sea en plan de amigos. Pon en práctica las respiraciones profundas, inhala y exhala, y verás que a poco a poco la paz llegará a ti. Recuerda que una de las características más atractivas de una mujer es proyectar una personalidad confiada y segura. Paso número 5 Sé directa Es importante que, si te decidiste a ir con todo con tu crush, no te vayas con rodeos y seas directa. Es decir, dile claramente que quieres salir con él porque te gusta mucho y deseas compartir un momento especial a su lado. Sí, sabemos que puede abrumarte y atemorizarte el hecho de abrir tus sentimientos hacia él, pero si no lo haces, existe la posibilidad de que tu crush no vea tu invitación como algo romántico, sino como una invitación en plan de amigos y lo menos que deseas es que te veas solo como una amiga. Es importante que sepas que el hecho de que te rechace en un primer momento no significa que no sienta nada por ti. Pueda que esto sea solo una reacción natural ante algo que no se esperaba, sigue con tu plan de hacerte ver que te encanta y si sientes que no capta indirectas. Que nada te detenga, dile que te gusta de frente y a los ojos y que pase lo que tenga que pasar. Paso número 6 Procura quedarte a solas con él Si planeas invitarlo a salir, no debes hacerlo enfrente de otros. Si se encuentran en un grupo, lo ideal es que esperes a que ustedes dos se queden solos para intentarlo, pues te sentirás más cómoda, sea cual sea su respuesta. Además, cuando están solo ustedes dos, no hay cabida a que él esté distraído con las conversaciones del grupo y pase por alto tu invitación. Es más, el hecho mismo de que esperes a que estén solos para decirle que quieres que salgan los dos, le hará entender claramente el mensaje. Es una salida íntima, solo ustedes dos, nadie más, cero amigos, cero salida de grupo. Por supuesto, tampoco es que a la primera que te encuentres a solas con él te vas a lanzar a pedirle que tengan lo que bien se puede interpretar como una cita. Tampoco así, porque puedes literalmente espantarlo. Procura momentos en grupos y a solas para ir estudiando a tu crush y luego, cuando sientas que es el momento en que puedes hacer tu jugada maestra, lo invitas a salir y que le quede clarísimo que la invitación es personal y solo para él. Acompaña tu invitación con un pícaro y coqueto guiño de ojos. Paso número 7. Ten un plan. Está muy bien que quieras invitarlo a salir y que hayas reunido todo el valor para ello, pero debes tener un plan. Imagínate que se da el momento perfecto para que pongas sobre la mesa la posibilidad de verse y que no tengas ninguna sugerencia interesante que puedas conectar directamente con sus gustos e intereses. Si es posible tener un plan A, plan B, plan C y hasta plan Z, pues la idea es conseguir una cita con ese chico y mientras más opciones tengas presentes, más oportunidades tendrás de lograrlo. Que él vea que te has tomado en serio la tarea de conocerlo y que no ha sido una invitación al azar o apresurada. Sabes exactamente dónde y qué quieres compartir con él. Por eso es muy importante que aprendas a ser directa y específica cuando andas en plan de conquista, así evitas que las dudas queden revoloteando en el aire. Así que como ya llevas tiempo tratándolo, evaluando su personalidad y pensando en varias opciones, pues tienes que jugarte tu primera y mejor carta ahora, la que sientes que sería imposible de rechazar. Recuerda dar pasos seguros y firmes, que él se dé cuenta de que sabes qué terreno pisas y que vas con todo a por él. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te rechace esa invitación y allí estarás tú con otras opciones. Créenos, un chico que vea que no tiene escapatoria ante una chica decidida es probable que termine aceptando y, quién sabe, tal vez se convence luego de que ha sido su mejor decisión. Así que sé valiente y arriesgate. Paso número 8. Sé flexible. Muy importante a propósito del paso anterior es entender que si tu crush te dice que no puede en el día que propones la salida no necesariamente significa que te esté rechazando o evadiendo. Tal vez ese día sí esté ocupado o ya tenga un compromiso y por eso no puede estar contigo. Este es el momento en que tienes que mostrar tu personalidad flexible y empática y decirle que lo entiendes y que pueden dejarlo para otro día como y tú misma de inmediato propones la siguiente fecha. Esto le dejará más que claro que te interesa y que vas con todo para conquistarlo. Ahora bien si para la siguiente fecha que propongas sigues notando negativa rechazo o evasiva no creas que de plano no le gustas quizá necesita tiempo para pensar un poco y se siente presionado en este caso que allí termine esta conversación y no insistas. Tampoco debes parecer desesperada o muerta de amor por él la idea es que él vea que has hecho dos intentos y que de ahí en adelante ya no puedes hacer más si él evidentemente te está rechazando. Eso muestra que eres una mujer segura confiada y con mucho amor propio si le interesas verás que será él quien te invite o quien te recuerde tu invitación si no le interesas ¿para qué ibas a seguir perdiendo tu tiempo? Paso número 9 Sé divertida Si hay algo que enamora a cualquiera es el buen humor y esa capacidad única que tienen algunas personas para hacer reír a los demás sin mucho esfuerzo. Además los chicos adoran reírse por cualquier cosa así que no te costará mucho sacar a relucir tu lado más cómico y divertido para hacerle ver que el tiempo a tu lado es un paseo de risas y buena charla ¿no te parece? De hecho en momentos de tensión natural como estar en una cita con el chico que te gusta es normal que estés seria pero esto no es del todo positivo así que relájate y saca tu lado más humorístico para que ese crush sepa que enfrente no solo tiene a una chica segura de sí misma sino a una mujer que es capaz de sacar risas en momentos donde todo es nervios y la incomodidad a veces quiere instalarse y si así eres en una cita él se imaginará cómo podría ser aún más cool cuando haya más confianza y ser canina entre ustedes no te limites sé tú misma y no reprimas a esa mujer divertida que hay dentro de ti paso número 10 aprende a leer a las personas y específicamente aprende a leer a tu crush es decir muchas veces no nos damos cuenta de que el lenguaje corporal dice más que mil palabras y por eso en métodos ya te hemos dejado varios videos para que aprendas a leer el lenguaje no verbal y así saber qué piensan o qué quieren los demás con tan solo identificar y evaluar sus gestos entonces cuando estés frente a tu crush presta mucha atención a su postura corporal y a sus gestos sonrió cuando te vio su sonrisa fue nerviosa se encorva cuando están juntos solo su en grupo no hace contacto visual contigo está de mal humor identificar todo esto es importante para saber si estás en el momento ideal para invitarlo a salir o si mejor te esperas un poquito más para evitar cierta incomodidad entre ustedes ¿sabías que recibir una negativa a una invitación puede deberse al ánimo de la otra persona en ese momento y no necesariamente al hecho de que no le gustes? así que cuando estés en el momento a solas para invitar a tu crush observa su disposición y estado de ánimo para así saber cuáles serán las probabilidades de éxito en tu petición de salida si ves que no anda de ánimos lleva a la charla a otro aspecto a ver si su humor cambia y espera el momento ideal en que sientas que está de buen ánimo y arriesgate a evitarlo paso número 11 evita usar los medios virtuales sabemos que cuando estamos frente a la pantalla de la computadora o del celular tenemos más valor que cuando nos encontramos cara a cara con la persona que nos gusta sin embargo no es recomendable que uses las mensajerías de texto o chat ni las redes sociales para invitar a salir a tu crush porque al final siguen siendo medios impersonales y a veces no se descifran correctamente las intenciones por ejemplo si lo invitas a salir por un medio virtual no verás su reacción al recibir la invitación y tampoco verás sus gestos cuando te responda ya me vas entendiendo por eso es fundamental que ese momento en que lo invites sea cara a cara así verás si aceptó la invitación por compromiso o lástima o si tiene otras intenciones paso número 12 respeta su decisión y no te culpes si tu crush acepta salir contigo felicidades has logrado tu objetivo ahora bien si te ha rechazado debes sentirte orgullosa de ti misma por haber tenido el valor y el empuje de dar el primer paso y a riesgo de todo eres una mujer segura de sí misma y valiente que no tendrá temor alguno de hacerlo una y mil veces más cada vez que alguien le guste porque valdrá la pena el riesgo que quedarse con la duda de que hubiera pasado si y no solo eso ya que esta fortaleza seguramente te dará el empuje para ser más decidida y arriesgada en otros ámbitos de tu vida que seguramente te llevarán al éxito no te culpes ni lo culpes simplemente acepta y respeta su respuesta porque es mejor cortar ahora que seguir ilusionándote y perdiendo el tiempo ni él es responsable de tus sentimientos ni tú de los de él más bien agradece su honestidad y date la oportunidad de conocer a alguien más y de ser más audaz en tu próximo plan de conquista esperamos que este vídeo te haya sido útil si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan qué hacer si tienen un crush y este ni las pela si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte recuerda la vida siempre es mejor con métodos hasta el próximo